Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momentos también de este video, pero les mando un saludo y de nuevo feliz año 2020. Ya sé que estamos a 6 de enero, pero feliz año amigos. El motivo de este video, pues como pueden ver en el título aquí abajo, necesito de su ayuda, por favor. Y se preguntarán, ¿qué quieres? ¿Qué es esto tan importante que necesitas ayuda? Pues bueno, tranquilos, no pasa nada malo. Necesito ayuda porque la página de Facebook está demasiado abandonada. Y necesito ayuda de ustedes para que me ayuden a administrarla, para que el que haga los mejores momazos, pues, sea parte de la página de Facebook. Van a estar como editores, van a estar como creadores de contenido en esa página. Yo sé que muchos de ustedes tienen habilidades para hacer memes, para hacer videos, para, no sé, compartir imágenes, para hacer alguno que otro chiste de lo que sea. Pueden ustedes ser parte de esa página. No sé si alguno de ustedes quiera estar dentro de ella. Somos una pequeña comunidad. Creo que solamente ahorita hay una persona que es el Jesus. Amigo Jesus, te mando un saludo. Y yo, prácticamente nada más somos dos personas. Creo que hay un tercero, pero pues no, de plano no hace nada. Así es que, pues, lo voy a sacar. Y hay cupo para tres personas de ustedes. Cuatro. Puede que haya cuatro. Cuatro más, aparte del Jesus y yo. Así es que, pues, si ustedes quieren ser parte de esta página de Facebook, les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan, le den like. Si no quieren darle like, no pasa nada. Pero para que ustedes vayan y me manden un mensaje por ahí, por esa página de Ey, me llamo tal. Tengo tantos años. Sé hacer memes o me gustan los memes o quiero participar, quiero colaborar. Claro que sí, amigos. Eres bienvenido. Y, pues, le estaría mandando yo una solicitud de amistad de mi Facebook personal para después agregarlos a la página como editores o como creadores de contenido. Y, pues, nada más, amigos. Eso es la ayuda que necesito. Pero también, pues, de paso, ya que están por ahí, pues, déjenle un like. Ya, no sean malos. También de paso a este video, déjenle un like. Y si no están suscritos a este canal, suscríbanse porque se vienen cosas buenas durante este año, amigos. Se vienen buenos directos, ya sea aquí, se vienen directos en Facebook también y se vienen buenos videos. Que probablemente el siguiente video de este canal sea, pues, me voy a rasurar, amigos. No me he rasurado en dos años. Bueno, o sea, me la he arreglado, me la he cortado, me la he dado forma, pero así quitarme la toda, toda. No me la he quitado en dos años, amigos. Así es que lo más probable es que el siguiente video sea rasurándome. Quiero, quiero ver cómo me veo con mi cara pelona, lisa, con cara de bebé. No sé, tengo miedo, pero se viene el siguiente video, amigos. Y pues nada más. Cuídense. Eso era todo. Era lo único que necesitaba. Pues nada más, amigos. Cuídense, suscríbanse, déjenle un like. Ya saben, amigos, pasen a la página de Facebook que está aquí abajo. Apóyenme, ayúdenme. Y nada más, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Ya saben que los quiero, coman frutas y verduras y les mando besitos de fresa.